¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión es mi segunda depuración. Ya ven que les había comentado que hago como que depuraciones, pero esta vez sí me claveé así como que mucho. Y esto es todo lo que saqué de maquillaje. Alguna que otra carterilla, pero si tú quieres ver qué es lo que saqué de estos productos de depuración, quédate a ver este video. Pero bueno, sin un orden específico, vamos a comenzar con esta bolsa que es de la Marbury Flame. La verdad es que está súper enterita, es un morrolito aquí. Trae cosillas adentro porque también esto va a ser una depuración. Está, bueno, aquí todo lo que se ha depurado. Aquí está esta bolsa y la verdad es que les digo, está enterita. Yo procuro cuidar mucho mis bolsas porque no me gusta como que darles el mal uso. Y ha estado mucho tiempo conmigo. La verdad es que ya tengo una bolsa negra, más bien dicho tengo dos, pero dije ¿para qué quiero tanta bolsa? Y la verdad es que no le doy como que tanto uso y esta mejor prefiero dársela a alguien más que la quiera y que la aprecie y que sí le dé el mejor uso. Trae una asa larga también y trae esta pequeña. Y trae estas cosillas que es como para cerrarse, tipo morral. Bueno, literal es un morralito. Y de este otro lado voy a sacar estos zapatos que afortunadamente mi cuñada calza del mismo número que yo, somos pie chiquitos, es tres y medio. Y vean, o sea, están enteritos. Estos son de la marca Andrea, los ocupé solamente una vez y se quedaron así como que botados en mis zapatos. Y no quise tener estos zapatos, no tanto porque no me gustan, claro que me encantan, pero tengo unos blancos que puedo comprar. Tengo beige, entonces dije para tener más, digo es diferente el modelo, pero yo no me gusta como que andar coleccionando tantos zapatos. Entonces dije, son color como igual nude. Entonces, si tengo ya colores nudes, entonces ¿para qué me tengo ahí, no? Estos otros igual están nuevos y ignoren esto, mi perro lo mordió. Se los voy a entregar limpios, esto igual, es lo que les digo, están sucios nada más, pero de ahí en más que están súper súper enteritos. Tengo unos iguales como estos que la verdad les he dado de arriba para abajo y me los compré justamente porque dije, esos cuando me los compré están súper cómodos para trabajar, para estar aquí en la casa y cosas así. Y yo dije, cuando se me rompan o cuando se me gasten, quiero tener como que el repuesto. No volví a encontrar el mismo modelo. Es igual como este. Es más, ahora les voy a enseñar. Son estos zapatos, entonces yo dije, son como que exactamente iguales. Solamente que les cambia un poquito el modelo esto. Pero me encantan mucho estos, entonces igual estos ya los dejé como que de arriba para abajo, les hacen falta una buena lavada, los voy a poner para allá. Pero, este, sí, estos en definitivamente no los quiero, no me los voy a quedar. Ahorita se ven como más de sandalias, ahorita esos tipos de zapatos tampoco los estoy utilizando, entonces no. Otro de los zapatos que igual voy a regalarle, estos son de la marca... Ok, son así. Yo estoy con los pies chicos. Están sucios, la verdad es que estos sí nunca me los puse. Esto que ustedes están viendo aquí es polvo, porque la verdad, vean, o sea, están nuevos. Estos, estos creo que sí nunca me los puse, nada más fue así como de que... Porque, o sea, pueden ver ahí, ni siquiera están ni gastados de aquí, las suelas están así. Entonces, sí, esto se va a ir de mis zapatos porque nunca me los puse y me los probé. Dije, tal vez sí, tal vez no, pero nunca fue así como de que vamos los cambiando con ellos. No, nunca fue así como de que algo que me llamara. Entonces, sí, en definitivamente estos los voy a sacar. Igual, de ropa voy a sacar así como que bien poquito, creo que nada más voy a sacar este shortcito que ustedes están viendo de este lado. Tengo uno exactamente igual en pantalón, entonces dije, ¿para qué tengo esta cosita aquí? Está muy bonita, la verdad es que esto estaría como muy bien para irnos, para irnos, para irme a la playa y ponérmelo. Pero no, este, me fui con, cuando me fui de vacaciones me llevo otras cosas, entonces este pantalón o este pescador, la verdad es que no, no el temí. No es una cosilla que yo me veo usando, la verdad es que me lo compré, igual está nuevo, le quité etiqueta, pero nunca lo usé por completo. Otro de los productos que voy a sacar es este desodorante de la marca Avon. Y quiero que vean, o sea, está completamente nuevo, ni siquiera está usada la, la, la bolita, vean, y no la quiero mover para que ella vea que esto está nuevecillo. Esto es un desodorante de hombre, me parece, y si, por si acaso mi hermana no lo quiere, yo creo que se lo voy a dar a mi papá. Y de aquí sería como que todo, y quiero que vean esta bolsa, les digo, está completamente enterita, todo bien, el cierre le funciona muy bien, tiene aquí la marca de Jordani Gold. Y si me da un no sé que dejarla ir, pero si no la dejo ir, la voy a tener ahí, que nada más esté como que acumulando espacio. Y pues eso como que no está padre, la verdad es que eso no me gusta. Para que nada más esté ahí ocupando como que un lugar que la verdad pues nada más esté ahí como que metida y ni siquiera la esté ocupando, prefiero que alguien más la tenga y la use. Y ahorita sí nos vamos a ir con la bolsita esta de maquillaje, que la verdad sí es un montón. Y aquí tengo los sentimientos encontrados porque saqué varios productos y dije, ya, tengo que deshacerme de ellos, no los voy a usar ni ahorita ni en un futuro, o tal vez sí en un futuro. Pero ya cuando los use, tal vez ya estén echados a perder y prefiero que alguien más los ocupe a que yo los tenga ahí como que guardados y viéndolos siempre ahí de que sí, algún día te usaré cuando me termine tal producto. Y cuando tal vez me termine ese producto, ya estén echados a perder, ya no sirvan y como decía mi madre, ni para mí, ni para el diablo. Entonces, pues mejor así las he hecho. Y entonces este producto está nuevo, le quité nada más como que el empaquecito, está todavía en su cajita. Este es de la marca Level. Este es un hidratante que tiene FPS 15, es una loción hidratante intensiva y me encantaba, la verdad es que me encantaba. Yo me acabé una y ahorita tengo otra loción hidratante de la marca Oriflame, sí, de la marca Oriflame. Y no quise abrir este porque no quise ser como que la mala mania de estar como que uno y otro y otro y otro y ni acabarme uno ni acabarme el otro y el otro literal todavía no se me acaba. Y viene así, o sea, este es como que su empaquecito, nuevecito, ustedes lo pueden ver. No le voy a hacer como que la de esta porque igual, o sea, si le bajo la pompita, voy a hacerles la maldad, les comento. Y aquí trae justamente su, este, sus instrucciones donde está, este, pues especificado todo para qué es, para qué sirve y cosas así. Y entonces esto se lo voy a dejar aquí y le voy a meter este hidratante para que ella lo ocupe y ella lo use, este sí está nuevo. No lo metería en una rifa porque ya le quité, pues el empaquecito que es como de plástico, que es que lo protege de papel celofán. Y aparte porque está ya como que golpea la caja, entonces esto sí de plano no lo metería. Otro de los productos, que este sí me lo terminé, pero lo ocupe para poner un rubor. No es cierto, estas sombras fueron este, este empaquecito que, este es de la marca, eh, Guerlain. Me acabé, este era un polvo para fijarme y quise depotar estas sombras porque estas sí no las estoy ocupando. Entonces depoté estas dos y depoté esta otra que también ahorita se la voy a poner aquí. Y adentro traía esta brochita que, o sea, es de Benefit, este es para unos rubores. Y entonces esto quedaría así, estas sombritas, oh my god. Estas sombritas que son de la marca Coliflame, que no las estoy ocupando, no las, eh, ni siquiera les voy a dar el uso. Entonces, pues que ella las ocupe y ella las, si le gustan, pues adentro. Otra de las sombras que también voy a sacar es esta palitita de la marca Nude. Esta es de SFR Color. Ustedes saben que compré unas sexteto o octeto, me parece, de sombras. Y la verdad es que me encantan y me gustan, pero estas sombras, si no les he dado como que el gran uso. Esta sombrita de aquí me fascina, en serio que me gusta, vean ese color. Es un como champagne, está padrísimo y las sombras pigmentan, la verdad es que sí. Vean ese negro. Entonces, para ser mate pigmentan muy muy bien y la verdad es que están buenísimas. Yo este lo ocupaba como para sombra de transición, para dar profundidad y este para lo que era el párpado móvil. El blanco definitivamente me lo acabé, pero esta cosita me fascinaba. Entonces, no le quiero dar igual así como que la gran, porque ahí lo tengo nada más estacionado. Mejor que ella los ocupe. Otra de las cositas que también voy a sacar son estos glitters que son como en formato cremilla. Que igual, o sea, vean, están llenitos. Estos sí igual los voy a sacar de mi colección, porque no quiero que nada más estén ahí como que ocupando espacio. Me gustan más los glitters que son, este, pues sueltitos, porque yo puedo manejarlos. Y no necesariamente esos que son como que en crema. Esos no me gustan. Otro de los productos que también voy a sacar es este de la marca, que se llama Kiss Beauty. Este es para que el labial te dure un poquito más y cosas así. Pero la verdad, sigue oliendo rico. La verdad es que este no lo uso. Este me lo compré, se me olvida siempre que está ahí. Este no es uno así que digamos, ay, es mi necesidad tenerlo. No sé por qué lo compré. Se me hizo así como que muy parecido en marca económica, el de MAC que sacaron. Para que te dure un poquito más el labial, el gloss y todo eso. A mí no me gusta. Yo no utilizo ese tipo de cosas. Otros productos igual de la marca Oriflame. Estos son como, son para el cabello maltratado o seco. Que es un aceite de acondicionador. Este te lo dejas 5 minutos. Lo tienes que... Este lo tienes que poner en un vasito de agua caliente. Para que como que se active el potencial de la vitamina o cosas así del cabello. No me hagan tanto caso. Entonces después te lo aplicas. Pero como yo soy medio floja. Entonces para todo ese tipo de cosas. No soy así como que me vea aplicándome cremas. Yo soy así como que bien feliz con el acondicionador. Me lo enjuago. Ni siquiera me lo dejo los 3 minutos que dice ahí. Nada más lo utilizo para desenredar. Y yo creo que este se podría usar como 3 o 4 usadillas. Porque ella tiene el cabello largo. Aquí sale otra igual. Esta si le di como que un poquito loajón. Pero esta si literal se las voy a dar a ella. A ver si las quiere. Otros de los productos que también voy a sacar. Van a ser estas brochas. Yo no soy tan amante de estas brochas. De... Que es para aplicar este iluminador. La verdad es que me compré una nueva brocha. Que la amo. La traigo de arriba o para abajo. Estoy viendo si ahorita saco otras brochas. Porque tener ahí como que acumulado el brocherío no me gusta. Entonces si voy a sacar estas que son como para iluminador. Voy a sacar esta para difuminar. Ay esta le batida. Y voy a sacar esta otra de pececito. Que la verdad a mi no me gusta. Según se puede utilizar como para aplicarse base. O para aplicarse lo que era el contorno. Para muchas cosas esta brocha. Pero para mi no me funcionó. Y para mi no es algo que me guste. Entonces si la traté de darle como varios usos. Para hacer el contorno. Para explicar la base. Pero no me llamó tanto la atención. Entonces esto se va a salir de mi colección. Otro de los productos que también se van a salir de mi colección. Es este de la marca Coco Chanel. Este es para las cejas. Yo no tengo tanto producto para las cejas. Pero la verdad es que este no es tanto de mi agrado. Trae un color como negro. Un color negro. Y trae estos dos colores. Que la verdad es que yo los combinaba. Para que me dieran un buen efecto en la ceja. Este fue uno de mis productos de alta gama. Que lo utilicé para hacer como que un comparativo. Donde me ponía de un lado productos de alta gama. Y de otro productos de formacia. O productos económicos. Que en este caso para mi eran productos del tianguis. Del mercado. Entonces este lo utilicé. Me gustó lo utilicé como varias veces. Pero no fue así algo que me matara. Que me llamara. Este se tiene que mojar. Para que la consistencia se afloje un poquito. Y en definitiva este. Este si ya no me llama. Entonces no quiero como que tanta cosa. Esta borracha también la voy a tirar. Porque mis perros la mordieron. Y de este lado le quitaron esta cosa. Entonces esta si la voy a tirar. Y yo no sé por qué la puse aquí. Otro de los productos que también voy a sacar de maquillaje. Que son estos tres glosses. No. Tres labiales. Que sacan en mate. Que son de la marca de Jeffery. Ya se me borró así como que el nombre. De estos igual les voy a agregar aquí un flipcito. Donde les voy a poner. Como que me hice los swatches y toda la cosa. Estos tres los voy a sacar. Porque estos. O sea siento que tengo estos colores. En los de Kylie. Y la verdad es que me gusta más Kylie que Jeffery. Bueno. Me gusta más en consistencia. Y entonces. Si. Como que quería probar. Y dije me voy a comprar esos tres. Me los compré. Pero no fueron así como que tanto de mi agrado. Entonces. Esos también se van de mi colección. Otro de los. Ah. Y también estas dos brochas. Esta brocha que es para aplicar base. Y esta brochita que la puedes aplicar como para el rubor. Yo la he aplicado para eso. O para polvo translúcido. De la marca Mary Kay. También se va de mi colección. Otro producto. También se van a ir. Estos dos lápices. Que de un lado es café. Y del otro es negro. Este es de la marca Kiss Kiss. No me gustan. Porque. Veo. Como que te tallas el ojo. Entonces no me gustan por eso. Le voy a preguntar. Porque están muy duros. Yo no sé por qué los compré. Si los quiere. Y si no los quiere. Pues igual los voy a tirar a la basura. De estos. Si no les he sacado foto. Para enseñarle. Que es lo que les voy a mandar. Pero. Si le voy a preguntar. Otro de los productos. Que también voy a sacar. Es este. De la marca. Aquí traía como que la marca. Pero ya se le quitó. Y está completamente nuevo. Quiero que vean eso. Pero es un color. Que la verdad. A mí no me queda. Me lo puse en los labios. Para tratar de ver. Si me quedaba. Y. La verdad. Es que es una cosa. Que no me queda. Es un color bonito. Pero. Vean. Que bonito está. Es como un color champagne. Y ella es más blanquita. Ella es más clarita. Entonces ella sí le puede quedar. Este labial. Porque la verdad. Es que es bello. Y brilla hermoso. Lo bueno fuera. Que por ejemplo. Yo estaba viendo unos labiales. O glosses de Nars. Yo estaba viendo. Si me quedaban. Y dije. Están demasiado blancos. Y cuando me los apliqué. Eran un ligero brillito. Hubiera querido. Que este color. Fuera así. Pero. No. Este color. No me queda en los labios. Siento mucho. Dejarlo ir. Y otro de los productos. Que ustedes vieron. En mi. Tag de los labiales. Que aquí les dejo el link. Fue este. Kat Von D. Y lo usé. Nada más. Para ese tag. Porque ahora. Yo sé perfectamente. Que este tono de labial. No me queda. Porque se me ve. Como labios muertos. Como si tuviera corrector. Pero lo hemos hecho hasta lo mismo. No. Ay. Fue riquísimo. Yo cuando me lo probé. Yo dije. Oh. Si me va a quedar. Si me queda. Pero vean. O sea. No. No me queda. La verdad es que no me queda. Yo a ella. Se lo veo. Como que más bonito. Para ella. Y cosas así. Siento que a ella. Si le quedaría. Este tipo de color. A mi. En definitivamente. No. Se ven los labios. Muy. Este. De corrector. Y ustedes lo pueden ver. Ahí. En ese video. Lo utilicé. ¿Por qué? Porque fue. Uno de los productos. Que para. A mí. O más bien dicho. En los labiales. Fue el más caro. De toda mi colección. Otro de los productos. Igual que compré. Que compré. Que voy a sacar. Es este. De la marca. H&M. Si. Es de la marca. H&M. Y. La verdad es que me gusta. Este es como un balsamito. Que tiene color. Igual. Vean. Este si le di como que el uso. Pero le voy a preguntar. Igual. Si ella los quiere. La verdad es que huele riquísimo. Ya tiene. Bien poquito. Y. Lo voy a sacar. Simple y sencillamente. Así como que. Vean. Porque no me gusta. Como que la consistencia. Tan así. Tan. Como que. Sienta que traiga bálsamo. Ahorita traigo un bálsamo labial. Y no lo siento. Así como que ahí traigo el bálsamo. Brillándome en la cara. Entonces si. Este bálsamo. No me gusta. Entonces. Este se va a ir. Igual. A ver. Si ella quiere. Como que esto. Está bien. Otro de los productos. Que también voy a sacar. Es este de la marca. Milkey. Igual. Me lo probé. Me lo. No sé. Por qué. Lo compré. Y pensé. Que me iba a quedar. Y es un color. Dije. Es un color nude. Me va a quedar. Pero volvemos otra vez. A lo mismo. Es un color. Que a mí. No me favorece. Y me queda como muerto. O como corrector. Y entonces. Me deja los labios. Súper pálidos. Y entonces. Es algo que a mí. No me favorece. En nada. Entonces. Se los voy a. Igual a pasar a ella. Para que ella pueda hacer. Algo con ellos. Otro de los productos. Que igual. Ya me decidí. Dije. No la quiero sacar. No la quiero sacar. La tengo que sacar. Es esta. Otra sombra en crema. De la marca. Jordánico. De Oriflame. Quiero que vean. Que esta. Si se le dio el uso. Y este es un color. Como champagne. Y me gustaba un montón. Y todavía pigmenta. Lo malo. Es que yo. No soy tanto. De sombras. Así. En crema. De que te las tienes. Que aplicar con el dedo. Yo prefiero. Mojar la brochita. Y ponerme. Por ejemplo. Este tipo de sombras. Que también. Se pueden aplicar. Con el dedo. O se tienen que aplicar. Con el dedo. Yo soy más. De mojar la brochita. Y aplicarla. Así. Que estarme poniendo el dedo. Entonces. Tanto de sombras en crema. Quedo con dos. Igual estoy pensándolo. Mucho. Que son. Estos. Color tattoo 24. Que es de la marca. Maybelline. En color. Vino. Y en color amarillo. Ahorita les voy a decir. Los nombres. Esta. Se llama. Gold Rush. En el tono 65. Y en el tono 30. Pomerang Punk. Entonces. Si. Estos si se quedan. En mi colección. A lo mejor. No les he dado. Como que. El gran uso. Pero. Igual. Si. Yo veo que. En lo que resta del mes. No se han ocupado. Yo creo que si. Las voy a sacar. Porque. No puedo tener igual. Productos aquí. En mi colección. Que me esté ocupando. Voy a prender las luces. Y hasta que deje. Creo que me hace falta luz. Porque ya te lo estoy grabando. Ya tardecito. Este video. Otro de los productos. Igual. Que ya voy a sacar. Es este. Glosecillo. Que es de la marca. Adara Paris. Este. Es un lip gloss. Pero. Quiero que vean la tonalidad. Es brada. Entonces. Imagínense. Esto en mis labios. Ya la verdad. Me lo imaginé. Nada más. Así como. De que lo voy a utilizar. Para Halloween. O cosas así. Pero. No hice videos. Para Halloween. En mi otro canal. Entonces dije. Yo creo que. Tal vez ni haga. Entonces. No quiero como que. Dejarlo ahí. Nada más. Para ver si hago o no hago. Y ver que pasa. Entonces. Este también. Este también. Se va a salir. De mi colección. Les digo. Estos productos. No es porque sean malos. Sino que. Yo me siento. Que ya los tengo repetidos. O que tengo cosas. Que puede ser. Igualitas a estas. Y. Para que tenerlas ahí. O que no estoy utilizando. Y prefiero que alguien más. Pase. Y diga. Pues bueno. Yo lo puedo ocupar. Lo puedo sacar el jugo. Échamelos para acá. Me gusta. Y entonces. Pues sí. Otro de los productos. Que igual voy a sacar. Que aquí está con el sello. Todavía. Que se quiere zafar. Es este gel facial. Hidratante. Suavizante. Para después del afeitado. Le va a servir muy bien a mi hermano. Ya sea mi hermano o mi papá. Cualquiera de los dos. Que lo vaya a usar. Entonces. Igual. Ese se los voy a obsequiar. Para que ellos. Se los queden. Y ya. Así como que detallitos. Y cositas. Que la verdad. Este. Luego me vientan. Mis clavados. En mis. Este. Pues podría decirse. Mis pulseras. Y collares. Y todo eso. Voy a sacar. Esta pulsera. Que es como de perlas. Bien padre. La verdad es que son. Perlas de fantasía. Están muy bonitas. Estas pulseras. Me gustan. En su momento a mi. Pero. No me las pongo. Es que. No sé por qué. No me pregunten por qué. Por ejemplo. Esta otra. Igual. La voy a sacar. Es esta. Que tiene una rosa aquí. Con piedritas rosas. Esto. Me lo regalaron. Y no sé quién me lo regaló. No recuerdo. Entonces lo voy a sacar. Este igual. No sé. También. Es que no soy tanto. Así de pulseras. Sí. Sí tengo en mi colección. Porque sí tengo. Pero. Ahorita. Las pulseras. Que ustedes siempre me han visto. Utilizar en mis videos. Son este tipo de pulseras. Súper sencillas. De cobre. Entonces. Pues sí. Esta pulsera. También. Súper linda. Súper linda. Bella. También la voy a sacar. Es que. La verdad. Para que les miento. Igual. Otra de las pulseras. Oh my god. Que voy a sacar. Es esta. Azulita. Está muy bonita. La verdad. Pero. Yo no le estoy dando. Como que el uso. Y que ella mejor lo aproveche. Y también. Estos arecitos. Que tengo aquí. Les digo. Voy sacando. Como que cosillas. Que sí me compré. En algún momento. Y dije. Me gustan. Y tal vez. Usé una o dos veces. Pero. Prefiero que alguien más. Les dé el uso. Y ella es. Me fui invitada. Este anillo. Me lo compré. En el barrio chino. Y son dos libélulas. Y una piedrita. Súper bella. En medio. No lo uso. No me pregunten por qué. Vean. Qué bonito. Se ve. Entonces ella. Le da el uso. Y. Este otro barniz. Igual. Me lo apliqué. Solamente. Como dos veces. Ya no lo volví a usar. Pero. Me gusta mucho. La verdad. Es que me gusta un montón. Y. Tiene como que esas. Partículas. Súper padres. Y dije. Se lo voy a regalar. Se lo tengo que regalar. Igual. Esta muestrita. De. Un perfumito. De la marca. Lebel. Igual. También. Se va a ir. Que. De poco a poco. Se va haciendo una bolsa. Mediana. De todo esto. Ustedes lo vieron. Que estaba en esta bolsa. Ya está como que vacía. Igual. Este bálsamo. De la marca. De oriflame. Que les dicen. Como que la bebé cremita. O algo así. La bebé milagrosa. No sé como le dicen en oriflame. Se va a salir de mi colección. Ya tengo una. Que es más. A esta. Si le hice como que el mal. Por así decirlo. Porque. De bálsamos. Tengo todos estos. Y. Quiero. Acabármelos. Porque si siento. Que son muchos bálsamos. Igual. Si no voy a sacar. Saqué estos dos bálsamos. El de H&M. Y este de oriflame. Tengo en uso. Este de cereza. No es cierto. Este de fresa. Que les he enseñado. Que es de la marca. Renova. Hice yo. Este otro bálsamo. Como con color. Tengo este de Nivea. Que. Este es el que ahorita traigo. En los labios. Que casi no se nota. Pero quiero que vean. Que ya casi me lo termino. Esto es todo lo que tiene. El de Nivea. Y entonces. Si. Este es. El que tengo. Este otro. Que es de Neutrogena. Que a veces lo utilizo. Para aplicarlo así. Lo aplico en las yemas. De los dedos. Y me lo aplico aquí. En el lado de la nariz. Cuando siento la nariz. Muy reseca. O cuando tengo gripa. Y me estoy. Este sonido en la nariz. Este es súper bueno. Tengo este otro. Que igual lo hice yo. Que cuando me lo fui a comprar. En el centro. Pensando que era como. Que la limitación. De un EOS. Este me lo compré. Y cuando me lo puse en los labios. Mis labios estaban súper blancos. Ese día nunca se me va a olvidar. Talla los labios súper secos. Y entonces. Me lo apliqué. Y una de mis cuñadas. Voltea. Y se me queda viendo. Y se empieza a reír. Y yo así. De qué pedo. Pues que tiene. Perdónen por la palabra. Yo soy así. A veces se me salen las series. Y entonces. Voltea una de mis cuñadas. Y me dice. No manches. Dulce. Quítate eso de los labios. Y yo así. ¿Por qué güey? Cuando me enseñaron el espejo. Dulce. Todos los labios súper blancos. Y así. Y no me inventes. Entonces. Imaginarán. Yo iba muy. Linda. Y muy bella. Por si. Y no me iba. Usamos súper bella. Por todo el centro de la ciudad. Con los labios blancos. Entonces. No hay que ver. Y entonces. Después yo decidí. Como que. Restablecerlo. Y ponerle un poquito de color. Dije. Voy a ver. Y es que. Me gustó mucho el resultado. Es más. Ahorita se los voy a enseñar. Y es un bálsamo. Que aparte. Hidratóname. Me deja. Un colorcito. En los labios. Entonces. Siren. Y está súper padre. Entonces. Sí me gustó un montón. Porque. Vean. Me gusta. Me gusta ese color. O sea. Como que fue el tono perfecto. No es un rojo. Así. Muy potente. Ni tampoco. Es un color. Así que. O sea. Y no lo puedes usar. Así. Como que diario. Pero me gustó mucho. La verdad es que. Este sí me gustó. Y. Justamente. Fue lo que hice. Con eso. Con lo que me sobró. Más bien dicho. Del bálsamo. Que no me alcanzó a llenar con eso. Hice este también. Este es un color. Más este. Para que vean. Más rojo. Puedo hacer una comparación aquí. Este es más rojo. Que este. Que me acabo de aplicar. Ok. No agarre tanto. Ahí está. Más rojo. Vean. Y brille un poquito más. Entonces. Tengo estos. Como que dos bálsamos. Que me gustan un montón. Los hice. Este. Con. Justamente. Un bálsamo. De. Maybelline. Del baby. Star King. O algo así. Igual me quedaba. Muy. Muy. Este. Nude. Entonces. Como que en ese tiempo. No estaba pensando mucho. En las depuraciones. Y dije. Por qué no. Lo voy a utilizar. Me fijé. Como hacer un bálsamo. Y ahí fue donde. Utilicé. Estos bálsamos. Y dije. Para no. Hacer el mal. Digo. Al final de cuentas. Mi cuñada se dio cuenta. De que pintaba en blanco. Y entonces. Nadie más lo iba a querer. Y dije. Por qué no. Le doy un doble uso. Lo ocupo. Y me gusta mucho. Este color. Y si. Lo he estado usando. Mucho tiempo. Igual les digo. Ya nos salimos de la plática. Tengo también. Estos EOS. Que este. Igual lo se ve. Casi. No lo he ocupado. Y tengo este otro. Que me lo acabo de comprar. Que huele riquísimo. Huele a uva. No sé. Que sea de vino. No sé que sea. Entonces. Si. Dije. Ya tengo muchos bálsamos. Voy a sacar ese bálsamo. Que no lo he hecho. Como que. Nada. Y. Este. Este bálsamo. Si. Este es el de ella. Y este es el mío. Ese es el mío. El que yo le hice. Igual le puse un poquito de color. Que vean. Entonces. A ese igual. Ya lo he usado un montón. Y. Este otro. Dije. No lo quiero usar. Lo voy a dejar así. Y. Como no lo usé. Y lo dejé así. Dije. No. Este sí. Porque este todavía puede utilizarse. Igual este lo utilizaba. Cuando tenía picaduras de mosquitos. En los bálsamos. Como en los labios. Aquí en las resecadas de nariz. Esto sabe súper bueno. Entonces dije. Se lo voy a dar a ella. Para que ella lo pruebe. Y ya. Si se lo quiere quedar. Igual. Otra de las productos. Que también me voy a sacar. Va a ser esta cartera. Esta me la regalaron. Y quería esperarme. Para hacerles. Como que el haul de compras. Y regalos. Y este fue. Un regalo de una amiguita. Que me dio. Cuando fui a comprar una bolsa. Me dijo. Te gusta. Llévatela. Y la verdad es que está súper enterita. Es un Apolo. Pero. Yo tengo muchas carteras. Y la verdad es que no soy tan amante. De las carteras. Eso sí. Yo no. Yo soy amante de las bolsas. Y me encantan las bolsas. Si puedo tener infinidad de bolsas. De colores. De diferentes texturas. Pero carteras. No. Con carteras. Prefiero quedarme con una. Y es la única que tengo. Creo que tengo como. Ya seis años. Justamente lo de casada que tengo. De. De. Traer esa. Esa cartera de oro para abajo. Entonces. De esa cartera. No cambio solamente. Tampoco es. Tanto para cambiar las cosas. Me parece que a veces. Cuando quiero llevar una cartera más pequeña. Solamente cambio. La cadencia del lector. O cosas así. Para mi otra cartera. Pero como se me partió. Mi cadencia del lector. Por eso también. Siento que no hago tanto. Como de que comprar tanta cartera. Justamente. Para no estar. Como que con la cambiadera. Y todo eso. Y eso es lo que me pasa. Otro de los productos. Que también voy a sacar. Es esta cosmetiquera. Que compré. Pensando que era una cosmetiquera más grande. Y resulta que es una cosita. Que no le cabe nada. Si acaso le caía a mi celular. Y yo dije. Esto. Entonces. Esto podría servir bien. Como libreta. O algo así. Pero. O como carterita. Pero de cosmetiquera. Yo no le veo nada. La verdad. Yo como me llevo bien. A las cosas. Bien. A las cosas. Mi poche. Yo me llevo muchas cosas. La verdad. Para maquillarme. Ustedes saben que yo me llevo mis cosas. A mi trabajo. Para maquillarme. Que justamente. Estoy viendo que el maquillaje. Ya. Ya no duró tanto. Este. Pues no me sirve. Esto si no me sirve. Ok. Casi se me olvida. También voy a sacar. Esta brochita. Que es una kabuki. De la marca. De Waten White. También la voy a sacar. No me pregunten. La verdad. Es que tengo muchas brochas. Para ponerme el polvo. Esta me la ponía para el polvo. Pero ahorita. No tengo aquí. Tengo esta. Que utilizo aquí en casa. Tengo. Esta está sucia. Entonces. Tengo otra. También allá arriba. En mi colección de brochas. Y tengo justamente. Una. Que estoy utilizando. Para. Llevármela a mi trabajo. Y tengo otra. Que es de la marca Bisú. La otra. Que les digo. No tiene marca. Esta me parece. Que era de. No sé. Si es de Morphe. O no sé. Aquí dice el nombre. Ah no. Este es de Bisú. Este es de Bisú. Es un poquito más grande. Y yo amo las brochas de Bisú. Pero no sé por qué se despintan. Como que cada que las lobos. Sacan cositas negras. Sacan como que la pintura negra. No sé si a ustedes también les pase. Pero bueno. Si. Esta. Para mí. Ha sido. Como que lo mejor que he utilizado. He utilizado otras brochas. Ahorita que estaba volteando. Este igual. Como que. No tiene marca. Y igual. Esta. La utilicé. Un montón. Para. Pues igual. Aplicar el polvo. Entonces. Si. No me quiero llenar de brochas. Esta es la única. Que me voy a quedar. Que es de la marca Oriflame. Para el. Iluminador. Pero si no. Igual. La voy a sacar. Porque les digo. Ok. No sería un video mío. Si lo voy a descargar. No he visto. Igual les digo. He estado. Como que. Acumulando mucha brocha. Y la verdad. Es que eso es lo que menos quiero. Tengo esta. Les digo. Me acabo de comprar una. Y eso lo van a ver. En mi haul de compras. Pero bueno. Ahora si. Me despido. Porque esta fue. La. Toda la depuración. Creo que siento. Que saqué un poquito más. Que la vez pasada. Y si tú no viste. Mi otro video de depuraciones. Te lo dejo aquí arribita. Pero yo desde aquí. Te mando un beso enorme. Recuerda que estoy subiendo videos. Lo que son jueves. Y domingo. A las 4 de la tarde. Perdón. Si no les subí. Videos de domingo. La verdad. Es que si tenía. Planeo subírselos. Lo grabé. Porque no tenía contenido. Y. No fue mi culpa. Fue de YouTube. Porque. Subió el video hasta después. Lo tuve que bajar. Porque dije. Lo voy a subir después. Pero bueno. Les pido una disculpa. Nos vemos. En el siguiente video. Bye.